Algo romántico para todos ustedes, pues sigamos con los de Bayas a bailar, lo dice, suéltalo Para todos los matrimonios, con cariño y respeto a todos los matrimonios, hombre No se van a morir los de esta noche Para beber de botellas, vaya A la gente de Sollo, la gente de Guadalajara Cuando te bailas, llévate todo Aquel cariño que me dejaste, cuando te vayas, llévate todo Aquel cariño que me dejaste, tú no me quieres Porque soy por, búscate un rico, que pueda nadie Tú no me quieres Porque soy por, búscate un rico, que pueda nadie Que mala suerte, pues que le hacemos Ya son destinos, que manda Dios Lo que me puede 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 A todos los matrimonios, a todos los que cumplen ellos esta noche Felicidades Cuando te fuiste, te lo juraste Que con el tiempo, serías feliz Que con el tiempo, serías feliz Y es que por eso, tú me dejaste Porque conmigo fuiste a sufrir Y es que por eso, tú me dejaste Porque conmigo fuiste a sufrir Porque conmigo fuiste a sufrir Porque conmigo fuiste a sufrir Que conmigo fuiste a sufrir Para otras personas Fue sufrir Que conmigo fuiste ¡Gracias! 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 ¡Gracias!